¡Suscríbete! 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 Bien, estamos con el candidato al Congreso, el señor Peter Jaime. Señor Peter Jaime, el día de hoy usted ha sido el candidato más abazonado en este evento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Solamente agradecer, saludar a mi partido por este aniversario y que decirle a todos los vecinos de Carabajal y Lima Norte que es hora que usted es un representante que vive como nosotros vivimos, que es nuestra zona y que es hora de cambiar la historia y el rumbo de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo va la campaña actualmente a nivel de todo Lima Norte? Porque vemos que usted es el candidato más bonciado del Lima Norte. Así es, estamos tratando de llegar a todos los distritos a hablar con todos los dirigentes de todos los comités vecinales de Carabajal, de Toma, de Los Olivos, de Independencia, de la Martín de Porres, de Ancón, de Tarota. Estamos llegando a todos lados y la gente está aceptando no solamente a mí como candidato, sino a Alianza para el Progreso. Ok, muchas gracias. Es el candidato Peter James que el día de hoy directamente está en este 18 aniversario de Alianza para el Progreso en el distrito de Carabajal.